Y vamos a hablar de todo lo que todos quieren que hablemos. Del campeonato. La gente me pide en la calle, hablen de la torre, hablen de la torre. Vamos a poner en tema a la gente que no sabe, al desprevenido que no sabe qué pasó con la torre. Te lo va a contar la negra Bernassi. ¡Opa! Bueno, parecería, porque esto siempre hay que decirlo en potencial, que difundieron supuestos chats, supuesto siempre, chats hot entre Diego Latorre y Natasha Haidt. ¿Qué? ¿Cuándo metemos telos? Pregunta Natasha Haidt. ¿Sutil? Sí. Y él le pone, ¿estás? Le pregunta a ella. ¿El diálogo? Sí, ojo, en casa, dice él. Oca, ¿ponemos día? ¿7 a.m.? Haceme el voz de él y yo te hago de ella. Uy, qué rico. Y sí, boludo. Le mando un abrazo. Bueno, Diego Latorre. Bueno, yo hago de él. Vos haces de Natasha Haidt. Listo, ya está. Yo hago de Diego Latorre que no te... ¿Así le dicen? No, 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 es muy fuerte. Entramos por atrás como vos a mí. ¿Eh? ¿Le decís que vas conmigo? Dame un toque que me llaman Luna Radio. Oca, oca, oca. ¿Qué? En media hora viene Yanny. Ahora te escribo, pelor. Dale, dale. Te dejo foto. Te dejé foto. Uy, paja, paja. No, eso invento yo. Se ve que la morocha demoró en tomarse una fotografía y la Torre le recriminó. Me debes la foto. La caliente conversación parte 2. Uy. Menos mal que hago de ella. Supongo que fue así. Le he puesto... Pasa a ver más. Esta pija te quiere garchar. Y Carlos Paz muy pronto. Sí, esta pija te quiere garchar. Diego Latorre, Natacha Caín. Sensacional estreno. Esta pija te quiere garchar. Genial. Con nuestra figura, Yanny Latorre. También trabajan Ángel de Brito. Analia Franchini es que nace. Todos en Esta pija te quiere garchar. No te lo pierdas. Sensacional estreno. Bueno. Tendría que llamarse así este programa, ¿no? Sí. No veo muchas diferencias entre Me Cante a Uno y el programa de la negra. Lo cual no sé si habla... Habla bien. Habla bien de nosotros o... Pero pará. Igual yo hace un montón no escuchaba a la negra y estaba hecha mierda, ¿eh? Primero. Partamos de la base que está hecha mierda. Está hecha mierda. Bueno, ¿qué querés, negro? ¿Soy yo? Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Sí, por favor, con Rodolfo. No, está equivocado. Cortísima te la hizo. ¿A qué llamás? Cortísima, a la AFA. ¿Al SecShop? ¿Al SecShop? No, boludo. No, yo no devuelto. No, boludo. Pensé que era AFA. Tirame un cartel, boludo. Me equivoqué, me equivoqué. Tirame un cartel, pensé que era la AFA. Igual no era el de la AFA. Vamos de vuelta, porque yo quiero saber si... Ya si me atendés con esa onda, no te compré nada. No, llamamos otra vez, no te lo podemos llamar. Sí, lo podemos llamar de vuelta. Sí. Sí, pero de la onda de la radio para preguntar. ¿Pero dijo SecShop en algún momento? No, no dijo nada. Si tenés un local... No, lo dijo, pero habla como Riquelme, boludo. Lo dijo. Yo escuché. Si tenés un local... Mientras Mariano llama, te puedo contar qué dicen en las cartas de Agustina Cherry. ¿Qué dice el WhatsApp? No, Romina ya murió. No, no. Es más o menos lo mismo. Me gusta que podemos tirar programas viejos. ¿Por qué la torre te manda mensajes a las 7 de la mañana, no? Pidiéndote... ¿Para agarchar a las 7 de la mañana? ¿Qué es? SecShop. Dale, Cufalo. ¿El boludo sos vos acá? No es verdad. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bueno? Ahí va. No estoy para joder, pibe. ¿Vas a comprar la puntita o no? ¿Tengo la torre acá? ¿Se manda mensajes así a las 7 de la mañana? ¿Mandá mensajito? Che, hola. Yo a las 7 de la mañana estoy durmiendo, boludo. No sé qué hace la torre en su vida. Y bueno, se está levantando para... Ah, pero ¿quién pidió encontrarse a las 7 de la mañana? La torre le manda un mensaje a las 7 de la mañana. No, pero pará, pará, pará. ¿Pero no arranca diciendo metemos telo a la mina? Sí, bueno. Está bien, boludo. ¿A las 7 de la mañana? La conversación anterior. ¿Cuál fue? O sea, el día anterior o los días anteriores. Escribime cuando puedas. Te pide la puntita. Te pide juntarte a las 7 de la mañana. Es un chabuevo. Es un chabuevo. Lo que pasa es que lo estaba utilizando para cuando la germa no estaba, ¿me entiendes? Iba a ensayar y... A ver, eso es lo que vi en los programas de la tarde. Hay que tener ganas de levantar. Lo que vi en los programas de la tarde, ¿no? Atento a Medina viendo la tarde de Mariano Fabián y me lo reimagino. ¿Quién se vestió peor en los Martín Fierro, Medina? Vicky Cipollitaquis. Qué lindo. Marley estaba todo vestido dorado. Sí, sí. Estaba duro como el Martín Fierro. En un toque entregaron a Marley. Entregaron a Marley. No, no, soy yo, decía. ¿Sabés aquí vamos a escuchar ahora? ¿A quién, Cufaro? No, por la torre. Con misogio. Es un gran tipo. Espero que esto no rompa la pareja. Se terminó el tema acá. Lo que pasa es que a Irmina con la que no hay que meter. No, es claro. Yo estaba pensando si yo perdonaría si yo veo esa chat puntuales. Primero averiguar cómo viene. Si yo perdonaría, no sé. Estaba pensando eso para mí adentro, eh. Para mí adentro. Se vieron. Escucha adentro. Los perdonaría. Igual hay minas que hay que oírles porque son cocina conejo, te rompen la cabeza. Cocina conejo. Son para joder, no para otra cosa. Pero, ¿sabés qué? Como dice Nico, están los chicos. Esto está publicado en todos lados. Están todos los chats publicados y hay chicos que son adolescentes que ya saben. Pero estas minas que hiervan el conejo, me importa un carajo. Además, ¿sabés qué? Alguien puede mandar a la mina. ¿Viste cómo son las minas? Dicen, andá y tratá de levantártelo y pasáme los chats que lo hago mierda. Por ella. Por la mujer. Yo me acuerdo siempre de algo que hablábamos acá. Nunca hay que dejar nada por escrito, ¿no? Mirá, apareció un video de una tirada de fideo. Que es asombroso. Mirá. Y después paga el pato el jugador este de boca. ¿Cuál de todos? El que decía a la mujer que le pegaba. Centurión. Centurión. Y dicen que fue una operación y ahora después de ver el video debe darme cierra. Entonces, ahora sí, Centurión tiene eso. Con razón me te cobre con la... Con la de medio. Bueno, me siento... No, no, es un audio de principio a fin, ¿no? De principio a fin. Me encanta que hayamos escuchado dos programas de radio que giran en todos lados y me siento bien al lado de estos dos programas. No, somos Relay. Nosotros somos Relay. Tremendo. Una tirada de fideo. De fideo. De maría. Cocina con... Sex Shop. Dale, dale. Sex Shop, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sex Shop? Sí. Sí, ¿qué tal? Le hablo de radio a la otra. Estamos en vivo ahora mismo. Quería hacerle una consulta si tiene un minuto, ¿puede ser? No, estoy ocupado con los teléfonos, disculpame. ¿Con los teléfonos? Con la puntita. ¿Qué está haciendo con los teléfonos? Con la puntita. ¿Te cortó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Te laburás? Me estoy haciendo la paja, querido. No lo voy. ¿Qué quiere que te diga que me estoy haciendo? Me estoy haciendo la paja, boludo. Está con el de la AFA. Me estoy comiendo una grande de pura bolones, boludo. Y me llaman vos, boludo, como vos. Dale. Claro. Sí. Está con la torre y con el de la AFA. Tirando el fideo. No, nos está escuchando, boludo. No, aguantá que estoy escuchando la radio de la otra, boludo. No, boludo. Estoy escuchando a mí, chico, boludo. ¿Qué más? No, boludo, estoy escuchando. Estoy con dos teléfonos. Está vendiendo merda, no? La excusa. Pero de acá la china está vendiendo merda. ¿De dónde era ese sex shop, Marian? Marian, anótalo, eh. De caballito. Atento a todos los sex shops de caballito, ¿no? Atento, Diego. Pásase la bola, ¿no? Bueno, ¿bien centurión, entonces? Bien, centurión, vene bien. Gran goleador. Pero, pará, pará, pero, pará. ¿Pero qué le pegaba con la chota? No entiendo. Pero si venía bien centurión, ¿qué le pegaba? La Germo con la... ¿O no? No se me entiende. ¿Sabés a qué podemos escuchar ahora? Maravillas, Lisa, o fracasos. Creo que fue muy claro, lo que dice. Muy claro, Lisa, o muy oscuro. Mamá, dile que se calles. Bueno. Bueno. Bueno, también me voy, boludo. De la tirada de Figue Bavilla y Checopar, podemos escuchar a la protagonista de esta historia, Janina Latorgue, con una historia fuerte. Cuando Diego jugaba en Boca, yo tendría unos 26, 27 años, y una noche, él estaba concentrado para jugar el Boca River, y era tan importante su carrera, sus goles y el prestigio, porque era el futuro nuestro. Re prestigioso. Yo perdí mi bebé a las 2 de la mañana, lo parí sola en la cama, lo junté y lo tiré un tacho de basura, y nunca le avisé hasta que terminó el Boca River. Esa soy yo. Y lo viviste solo. Sí, con mi mamá. Yo parí a mis dos hijos sola, para que él no dejara de concentrar. No, no, no. Pará, ahí me equivoqué y lo hice con... ¿Qué sí? Obvio que te equivocaste. Pero pará, pará, ¿esto lo dijo ayer el día del padre? No. No, pregunto, eh, pregunto. ¡Feliz día! Tu vos hijos. Ay, feliz día. Sabés que se me pasó contarte. Si te faltan dos regalos, ya sabés por qué, ¿no? Le pedí a Dios algo. No, no, tremendo, boludo, tremendo. ¿Boludo? Estaba uruguayando con de todo. Qué garrón ser la madre de Yanira Thor, ¿no? Mucha huevo. Oye, va, venís, aparte un domingo, ¿no? Venís a cortar. ¿Me ayudás a tirar un pedo de la basura? Majo, boludo. Típico, típico. Estaban... De fondo el partido, ¿no? No. Con Videla, con Videla se lo apropiaban, pero bueno. Escuchame. Estaba en Uruguay, ¿dónde estaba viendo el partido? Nos juntaba Videla de un tiempo. No, nos juntaba. Solo los recolectaban. Típico que estaba Rafael, ¿no? En tu casa. Videla tiraba a nuestros compañeros vivo al mar. Primero la abría, ¿viste? Pero no se metió con el precio de la comida. Las cosas como son. Las cosas como son. ¡Hermoso! Chame, ¿no tiene que ir presa a Yanira Thor, que por esto acaba de confesar? Pregunto. No, presa o cabalo, creo que va a la presa de Yanira Thor. Buen punto, buen punto. Vamos a despedir este bloque con el Colo Lieberman, ¿no? No, no. 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 Vas a tirarle el escritorio. Más allá de que es el tema del cual está hablando todo el mundo y lo vamos a mostrar, lo vamos a contar. La intimidad, la intimidad. La intimidad, yo me acuerdo cuando, ¿cómo se llamaba el loco este que anduvo volando por la abuela de julio? ¿Qué fue el apellido? O al menos. El de la picada. ¿El de la picada? Sí. Por el vuelto. Radetich, muchas gracias. Mariano, me supongo nuestro sonidista. Radetich. Yo creo que lo primero que dije fue, ¿cuál es la discusión acá? Si Radetich andaba a 200 kilómetros por hora o si usaba consoladores, ¿se acuerdan? Sí. Que mostraban, mostraban, decían, la habitación de la lujuria, no sé. ¿Qué tiene que ver con ese tipo en su vida privada? Me acuerdo que fue lo primero que dije. Sí, sí, me acuerdo. Si tenemos que caerle a Radetich, caigámosle porque andaba infrigiendo las normas de la ciudad de Buenos Aires. No porque en su vida sexual privada le gusta hacer cualquier cosa. Este caso es totalmente puntual. A mí no me importa si consolador, no consolador, es la vida privada de las personas. Muy bien. Es la vida privada de las personas. Atento, ¿eh? Y ahora me pregunto cuál es el rol de los medios de comunicación. ¡Oh, va! ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación no esperan la certidumbre sobre el tema en cuestión. Los medios de comunicación avanzan. O sea, ayer a la noche aparecieron estos chavis y todos aparecieron.